Con la lista de Forja creíamos que se iban a solucionar unos papeles que faltaban cuando agarramos ese partido, que es un desprendimiento también del radicalismo pero no fue tan fácil, porque lo que se había hablado que aceptaban las, como se dice, las firmas de los adherentes porque no habían fichas, se presentaron 120 firmas pero no se plasmaron en fichas y bueno, no cumplimos con lo que la Junta Electoral Provincial pedía y bueno, como le decía fuera de cámara, que el cambiar el camino o la ruta no nos aleja del objetivo, el objetivo es el mismo seguiremos trabajando para hacer el radicalismo que alguna vez fue en Bolsón y lo dejamos, nos lo dejamos en manos de gente que creíamos en algún momento que podían llevarlo adelante pero uno, bueno, el hombre es el único animal que tropieza siempre dos veces con la misma piedra Bueno, Almirón, entonces, ¿cuáles fueron los requisitos que no pudieron cumplimentar y cómo siguen a partir de ahora? Bueno, uno de los requisitos fue lo que nos comentaba Romero el tema de las afiliaciones, de las credenciales de afiliación y después, bueno, una documentación que estaba faltando en el último momento presentamos la apelación y todo, pero bueno, se presentó en tiempo y forma pero bueno, no hubo caso el trabajo que debe continuar haciendo el radicalismo local es apoyar una gestión un proyecto, un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo que hoy lo encabeza Bruno Pogliano yo me siento identificado, creo que lo mismo creo o no, sabemos lo mismo con Romero hemos venido charlando sobre este trabajo que se viene haciendo no sentimos ni representación ni apego a la lista que ha presentado el radicalismo en la última, en esta elección lamentablemente las cosas no se hicieron como tenían que hacerse no se respetó ningún acuerdo por lo tanto, nosotros decidimos desprendernos de cierta forma de ese sector seguimos siendo radicalismo, seguimos trabajando posiblemente vamos a tener también un local también para trabajar, estamos viendo contar unos mangos para tener un local ya para la elección de intendente vamos a apoyar la candidatura de Bruno y bueno, seguir apoyando el trabajo que se viene haciendo y también fortalecer lo que ha quedado de esta parte por lo menos del radicalismo y tenemos ya unos dos o tres años por delante para trabajar firme y ver qué es lo que nos depara el destino Bueno, entonces la idea es como grupo seguir apoyando la candidatura de Bruno Pogliano pero no van a apoyar la lista de Almonacid No, no, para nada porque es una lista tramposa irregular por donde se la mire y la gente que la integra no, digamos yo no tengo ninguna no les creo absolutamente nada es más, Almonacid es un personaje que recabó nuestro partido accidentalmente y lo único que he hecho hasta ahora es daño yo acompañé en varias oportunidades a Almonacid y más de uno me decía che guarda que es jodido no, pero... y era jodido, era jodido yo llevé hasta a mis chicos a acompañarlo en la marcha en pedir justicia para su hija y después resulta que termina en un gran juicio millonario nada más porque el médico fue absuelto después me mandé también en una movida porque yo estaba convencido de que había que hacer el desarrollo del perito moreno también mis chicos, mis amigos, mis famas marchamos en esta pero el que organizaba que según después me entero a los años era Almonacid y cobraba por eso entonces no es un tipo malo es malo en todo sentido la palabra y bueno, usted yo nací, me crié acá, me conocen yo no soy ejemplo de para nadie pero tengo una... códigos de vida con los que me muevo y con los que trato de ser lo más leal posible con mis códigos, ¿no es cierto? esto lo veníamos hablando con el negro y otro grupo de radicales de que íbamos a apoyar antes de que pase todo este descalabro no en el radicalismo que íbamos a apoyar a Bruno a candidato a intendente Apoyan entonces la figura de Bruno Pogliano como intendente ¿qué pasa con los concejales? ¿a qué lista se supone que podría apoyar el grueso de los votantes que en general escuchan la opinión de Romero? He jodido el tema he jodido porque la lista de concejales no se condice para nada con los postulados que tenemos como radicales ¿no es cierto? pero ¿cuál es la esperanza? de que el jefe ahí es Pogliano y va a hacer cumplir las cosas que lo que hemos charlado que hasta ahora me está dando me está ayudando en ayudar me está ayudando en ayudar a gente que necesita yo de eso puedo dar fe la gente también me ve me consulta yo hablo con Bruno y al toque se arreglan estas cosas pero yo creo que tiene que tener un equipo de gente que piense igual que él y que decida por lo menos en lo mínimo como con el pensamiento del intendente porque el que llegue ahí va a llegar por la figura de Pogliano ¿hay alguna posibilidad de que integre el futuro gabinete de Pogliano? muy probable muy probable pero no es que una solución a Cacho Romera es una solución a un equipo a un grupo de gente del radicalismo que lo vamos a charlar con Bruno pero primero queremos dejar que pase esta elección a gobernador después nos sentaremos a charlar abriremos un lugar le explicaremos por qué vamos a apoyar a Pogliano y de ahí saldrán algunos acuerdos que por lo menos conmigo desde que asumió Pogliano ha cumplido por lo menos yo no puedo decir absolutamente nada no para mí sino para gente nuestra así que no tengo por qué sospechar de que no se arreglen estos acuerdos que vamos a charlar no se cumplan no se cumplan por qué no se cumplan no se cumplan por qué no se cumplan